Lasus de vida cuenta la historia de la vida real de un hombre que salvó niños judíos antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te pareció? Pues mira, yo la verdad es que no sabía qué esperar. La premisa es muy similar, digamos, si la lees es muy similar a Schindler's List. Entonces la verdad es que iba como que esperándome algo así de que pues esto a lo mejor ya lo vi, pero me sorprendió. Pero esta película tiene un guión exquisito que maneja muy bien distintas etapas en el tiempo. O sea, de repente nos cuentan el presente, de repente nos cuentan el pasado y la verdad es que lo hacen bastante bien y logra conmovernos hasta el último rincón. Creo que la producción es de gran nivel, trae una fotografía muy atinada para estas etapas en el tiempo y logra transportarnos de manera bastante efectiva a este pasado. Anthony Hopkins también está genial. ¿A ti qué te pareció? Yo creo que es una película que está muy bien contada y que sabe cómo hacer este recorrido emocional para llevarte a ti como audiencia con el personaje, que es un personaje que mucha gente quizás no conoce y que les va a interesar mucho leer después sobre él. Como ya dijiste tú, Anthony Hopkins, está espléndido este señor, que incluso su papel tampoco es tan grande, porque es más, te cuenta más la parte del pasado, él está en la parte del presente, pero logra hacer mucho con sus reacciones, con su rostro, con su mirada y tiene una participación muy destacada. También él era Boham Carter. Creo que es el tipo de historias a los que les gustan los dramas de la vida real, que los va a conmover, que los va a emocionar. Y bueno, aquí sí les recomiendo llevar una caja de pañuelos porque sí los van a necesitar. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo. Creo que es conmovedora hasta más no poder. Esta es de esas que vale la pena ver en el cine. ¿Y tú? Yo también la veo. Es una gran sorpresa. Lazos de vida ya llegó a los cines. Si nosotros queremos saber su opinión, si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. ¿Cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.